Llegó el momento de comenzar de nuevo, las cosas así no pueden continuar. Tenemos que devolver a nuestro pueblo el derecho de vivir con dignidad. Llegó el momento de abrir nuevos caminos, caminos que nos lleven a la verdad. Tenemos que rescatar a nuestro Cidra, y con Roque lo vamos a lograr. Otra por Roque para Cidra, sirviendo con honestidad. El pueblo pide un cambio y un cambio dejaremos, por Roque todo el pueblo va a votar. Vota por Roque para Cidra, sirviendo con honestidad. Si la quiere cambio, el pueblo pide un cambio y un cambio le daremos, por Roque todo el pueblo va a votar. Vota por Roque para Cidra, sirviendo con honestidad. Así es Roque, el pueblo pide un cambio y un cambio le daremos, por Roque todo el pueblo va a votar. Vota por Roque para Cidra.